Hola a todos, vamos a ver la medalla P8079-118. En este caso se trata de la medalla de San Miguel Arcángel. Vamos a verla un poquito más de cerca. Aquí está. ¿Veis? Preciosa que es. Es un contraste de brillos y mates. ¿Veis? La figura está totalmente matizada y tiene relieve. No sé si le llega a apreciar ahí. Y tiene un biselito en brillo. Por detrás, totalmente lisa. Tiene una buena reasa, como veis por aquí, en la que puede entrar cualquier tipo de cadena. Grabadita con la marca de contraste. Y esta, en este caso, se trata de una medalla de unos 18 milímetros de diámetro. También está disponible en otras tallas, como 16. De función también del tamaño, pues tendrá un peso o tendrá otro, pero está en torno a unos 2 gramos, más o menos, en función de la talla. Recordad que tenéis todo en la página web al 20% de descuento. Y cualquier duda que tengáis, estaremos encantados de ayudaros. ¿Vale? Un saludo.